Bienvenidos a este comentario acerca de temas importantes que ocurren. Bueno, ya ve usted que se aprobó la ley de movilidad y transporte del estado de Jalisco. Ya está entrando en vigor también. Se dio a conocer que estarían gestionando para que en los choques de la minera, sobre todo en zona metropolitana de Guadalajara, pudieran mover los choques los carros involucrados en estos percances siempre y cuando tuvieran seguro vial. Nada más que tomar fotografías, se posicionarán de acuerdo con los seguros y podrían moverlos para evitar caos vial que se genera en Guadalajara. En ese sentido, pues se puede sancionar a conductores o propietarios de vehículos que tengan varias infracciones. Entre estas, no tener un seguro vial es motivo de una infracción. Y esto no solamente es en Jalisco, es a nivel nacional. Desde el año 2019, pero ahora con la nueva ley de movilidad y transporte de Jalisco, de nueva cuenta, se refrenda ese compromiso señalando que si no tiene seguro vehicular, que cuando menos cubra daños a terceros, se hace acreedor a una infracción. ¿Y de cuánto puede ser? Es de 10 a 30 unidades de medida y actualización, que va desde 962 hasta 2,886 pesos. Más o menos es lo que viene como parte de estos cambios. Así que si no tiene un seguro en su vehículo, pues puede ser infraccionado. Se señala, según movilidad y transporte de Jalisco, que en Jalisco solamente 4 de cada 10 vehículos tienen un seguro vial. Y por eso, pues están pidiendo que la mayor parte de los ciudadanos o que tengan vehículo, tengan su seguro vehicular y más si participan en un accidente o choque laminero, que es donde solamente chocan los vehículos, no hay lesionados, no hay nada más, simplemente son daños lamineros. Ahí los seguros tendrán que involucrarse, decidir quién paga. Casi siempre cada seguro paga sus gastos, nada más usted paga el deducible. Pero aquí lo importante es lo que es obligatorio tener un seguro vehicular, que no se va a cumplir porque desde hace años se tiene la estadística que a nivel nacional 3 de cada 10 vehículos tienen seguro vehicular. Así que esto va a seguir igual porque no hay una revisión a fondo por parte de autoridades viales para que se exija un seguro vehicular, que sirve de mucho porque a veces protege no solamente daños en lo que es la estética del vehículo, cubre en caso de que haya una persona lesionada, un fallecimiento o algo de eso, pues ayuda en mucho, pero no ha cambiado la estadística en muchos años. 3 de cada 10 vehículos a nivel nacional no tienen un seguro vehicular. Aquí en Jalisco es de 4 a 10, pero con la nueva ley de movilidad y transporte del estado de Jalisco y con lo de la ley o arreglos de choques lamineros, se espera que se tengan los seguros para evitar congestionamientos viales, principalmente en zona metropolitana de Guadalajara. Así que es un tema en el cual se debe poner atención. Si usted tiene un vehículo y no tiene seguro vehicular, pues sáquelo, le puede dar muchos beneficios y si no lo tiene, pues al final hasta pueden abusar de usted en cuanto a el tema de que pueden jincarle alguna responsabilidad debido a que no tiene ese tema del seguro vehicular. Es obligatorio en Jalisco, le puede ayudar en caso que sufra algún accidente, pero como siempre ha pasado, poco se exige, poco se pide y la mayor parte de conductores no tienen un seguro vehicular debido a que a pesar de ser obligatorio a nivel nacional, es un aspecto que no se revisa a menos que se participe en un percance vial. Y esto jamás va a cambiar, nunca va a cambiar ese tema y seguiremos con la misma tendencia de toda la vida, pocos conductores con un seguro vehicular en sus automotores. Ahí está esta información, les saluda Basilio Gutiérrez, hasta pronto.